El Señor es salvador El Señor vive así, el que un día conoció El mejor del salvador No hay Dios en un hombre como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios en un hombre como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Esto es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Responde a los demonios Y gana a la tempestad